Juan Calvino Comentario a la epístola a los romanos Narrado por José Andrés Bolívar Reina Romanos capítulo 3 En los versos 1 y 2 dice ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras Lo primero ciertamente Que la palabra de Dios les ha sido confiada El verso 1 dice ¿Qué pues tiene más el judío? Aunque San Pablo haya demostrado perfectamente Que la circuncisión vacía y desnuda No sirve de nada a los judíos Sin embargo Puesto que no puede negarse Que haya existido entre judíos y paganos Alguna diferencia Porque el Señor dispuso que esa señal Fuera su sello Y porque también sería gran absurdo Utilizarla dejando sin efecto Esta distinción de la cual Dios Fue el autor Era menester aún hacer frente A este problema Ciertamente se ve con claridad Que la gloria deducida por los judíos De la circuncisión era vana Y sin razón Mas a pesar de eso La dificultad permanecía ¿Cuál fue la finalidad del Señor Al instituir la circuncisión? Si ésta no había de producir Algún fruto loable y excelente Entonces Aceptando el lugar de cualquiera Que defendiese a los judíos El apóstol se pregunta ¿Dónde estaba la ventaja del judío Sobre el pagano? Explica después la razón de esta pregunta Con otra interrogación Diciendo ¿Qué aprovecha la circuncisión? Puesto que ella era quien separaba A los judíos de la condición común De los demás Y el mismo San Pablo Reconoce Que las ceremonias Eran como una pared De separación Entre unos y otros Efesios 2.14 El verso 2 dice Mucho en todas maneras Es decir Seguramente produce Un bien muy grande Comienza ahora Atribuyendo al sacramento La alabanza correspondiente Pero Lo hace en tal forma Que no concede a los judíos Motivo de orgullo Por esa causa Porque al decir Que han sido sellados Con la señal De la circuncisión Para que se les reconozca Como hijos de Dios No manifiesta Que tal hecho Obedezca A que hayan Sobrepasado A los demás En algún mérito O motivo personal Sino solamente A la gracia Y beneficio De Dios Los judíos Como hombres No son más Que los demás Pero Al considerar Como Dios Les ha favorecido Declara que Si tienen derecho A ser estimados Más que los otros Pueblos Lo primero Ciertamente Dice Pablo Que la palabra De Dios Les ha sido confiada Piensan algunos Que el apóstol Emplea aquí Una figura Llamada Anapodotum Porque habla De algo Que no se explicará Si no mucho Después No obstante Parece que Esta palabra Primero No indica Orden O sea Un primer lugar Sino principalmente O sobre todo Algo así Como si dijese Aunque no hubiese En su favor Más que esto El que la palabra De Dios Les haya sido Confiada Tal cosa Sería ya suficiente Para demostrar Su excelencia Es muy digno De hacerse notar Que la utilidad De la circuncisión No está jamás Comprendida En la simple señal Sino que Esta es estimada Por ser Palabra de Dios A la pregunta Cerca de Para qué Les sirve La circuncisión A los judíos Contesta San Pablo Diciendo Para que no olviden Que el Señor Les ha entregado En ella Un depósito Un tesoro De sabiduría celestial Se deduce Pues que Si la palabra Ha sido suprimida Nada les queda De valor Él llama Oráculos A la alianza La cual Habiendo sido Revelada A Abraham Y a sus descendientes Fue después Auténticamente Registrada Y expuesta En la ley Y en los libros Proféticos Estos oráculos Les fueron confiados Para que los guardasen Para sí En tanto que El Señor Quisiera Mantener su gloria Como escondida Entre ellos Y después Para que el tiempo De la dispensación Los divulgasen Por todo el universo Así Ellos fueron Los primeros Depositarios O guardianes De esa palabra Y después Sus dispensadores Y propagadores Debemos pues Estimar En mucho beneficio Con que el Señor Honra A alguna nación Comunicándola Su palabra Y jamás Habríamos detestar Tanto Nuestra ingratitud Cuando la recibimos Con una tan Grande negligencia O pereza Por no decir Ultraje Los versos 3 al 4 Dice Pues que Si alguno De ellos Han sido Incrédulos La incredulidad De ellos Habrá hecho Vana La verdad De Dios En ninguna En ninguna Manera Antes Bien Sea Dios Verdadero Mas todo Hombre mentiroso Como está Escrito Para que Seas Justificado En tus Dichos Y venzas Cuando de ti Se juzgare El verso 3 dice Pues que Si alguno De ellos Han sido Incrédulos Lo mismo Que anteriormente Al considerar A los judíos Glorificándose Por la señal Vacía No les otorgaba Sino una Pequeña Partícula De gloria Así ahora Cuando comienza A considerar La naturaleza De la señal Sostiene Que su virtud Y eficacia No pueden Ser abolidas Por causa De la Inconstancia E incredulidad Antes Parece que Había querido Decir Que si La señal De la Circuncisión Producía Alguna Gracia Esta Había sido Destruida Por la Ingratitud De los Judíos Mas por El contrario Para responder A una Posible Objeción El apóstol Se pregunta ¿Qué respondería Sobre el Particular? En estas Palabras De San Pablo Hay una Figura Que los Latinos Llaman Reticencia Porque en Ellas Se expresa Mucho Más De Cuanto Se da Entender Hablando Conforme A la Verdad Él dijo Que la Mayoría De la Nación Judía Había Rechazado La Alianza De Dios Pero Como tal Cosa Sonaba Demasiado Fuerte A los Judíos Solamente Dice Algunos Con 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 Dice Luego La Incredulidad De Ellos Habrá Hecho Vana La Verdad De Dios La Palabra Griega Empleada Aquí Katargein Significa Exactamente Hacer Que Una Cosa Sea Inútil Y Sin Efecto Este Significado Conviene Muy Bien Al Asunto Porque San Pablo No Trata Únicamente De Si La Incredulidad De Los Hombres Impide A La Verdad De Dios Permanecer Firme Y Estable Si No Si La Impide Tener Entre Los Hombres Efecto Y Cumplimiento Así Pues El Sentido Sería Este Por El Hecho De Que Muchos Judíos Hayan Quebrantado Y Pisoteado La Alianza Esta No Mostrará Ya Ningún Fruto Ni Virtud Entre Ellos A Eso Responde El Apóstol Que La Perversidad De Los Hombres No Puede Hacer Que La Verdad De Dios Deje De Permanecer Firme E Inmutable Por Tanto Aunque Una Gran Mayoría La Haya Falseado Y Pisoteado No Por Eso La Alianza Divina Deja De Permanecer Siempre Eficaz Y Potente Sino En Gracia Del Señor Y Su Bendición Miran Hacia La Salvación Eterna Teniendo Vigor Entre Ellos La Cual No Sería A Menos Que La Promesa Fuere Recibida Por La Fe Y Por Este Medio Confirmada Mutuamente Por Andas Partes Declara Pues Que Existen Algunos En La Nación Judía Que Han Permanecido Firmes En La Fe De La Promesa Y No Han Perdido Este Dice En Ninguna Manera Antes Bien Sea Dios Verdadero Mas Todo Hombre Mentiroso Cualquiera Que Sea La Opinión De Otros Creo Que Este Es Un Argumento Llamado Por Los Latinos Oposición Necesaria Del Contrario Por El Cuál Se Pretende Derribar La Objeción Precedente Porque Si Estas Dos Cosas Pueden Sostenerse Al Mismo Tiempo Concordando Que Dios Es Verdadero Y El Hombre Mentiroso Se Deduce Que La Mentira De Los Hombres No Impide La Verdad De Dios En Efecto Si Él No Pone Estos Dos Principios Opuestos Se Esforzaría Vana E Inútilmente Refutando Este Absurdo Como Dios Es Justo Y Permite Que Su Justicia Resalte Por Nuestra Injusticia Porque Vemos Claramente Que Aunque Por La Deslealtad Y Rebeldía De Los Hombres La Verdad De Dios Sea Negada Ella Permanece Siempre Evidente Y Magnífica Llama A Dios Verdadero No Solo Porque Él Es Fiel En El Cumplimiento De Sus Promesas Sin Engaño Alguno Sino También Porque Cumple Efectivamente Todo Cuanto Dice Pues Cuando Habla Lo Hace De Tal Manera Que Su Orden Es Obedecido Tan Pronto Como Acaba De Ser Pronunciada Por El Contrario El Hombre Es Mentiroso No Solamente Porque Con Frecuencia Abusa De Sus Promesas Y No Las Cumple Sino Porque Por Naturaleza Ama La Mentira Y Huye De La Verdad La Primera Parte De Esta Sentencia Es La Máxima Principal De Toda La Filosofía Cristiana La Otra Está Tomada Del Salmo 110 11 Donde David Confiesa Que Nada Hay De Verdadero Muy Notable Ya Que Encierra Un Consuelo Muy Necesario Pues Teniendo En Cuenta La Perversidad Humana Que Rechaza Y Menosprecia La Palabra De Dios Debilitando Su Certeza Nos Recuerda Que La Verdad De Dios No Depende Jamás De La Verdad Humana Mas Con Todo Esto Concuerda Con Lo Que Antes Dijimos Que Para Que La Promesa De Dios Tenga Eficacia Es La Cuestión Parece Mucho Más Difícil Pero Se Aclarará Sin Más Dificultad Si Decimos Que El Señor A pesar De Las Mentiras De Los Hombres Que En Cierto Modo Son Impedimentos A Su Verdad Siempre Hallará Una Puerta Y Encontrará Un Camino Donde No Exista De Modo Que Ella Alcanzará A Los Elegidos Y Vencerá Todas Las Dificultades Lo Que En Nuestra Naturaleza Y Acoplando A Su Obediencia A Quienes Parecían Ser Indomables El Apóstol Habla Aquí Solamente De La Corrupción De La Naturaleza Y No De La Gracia De Dios Que Remedia Sus vicios Como Está Escrito Dice Él Para Que Seas Justificado En Tus Dichos Y Venzas Cuando De Ti Se Juzgare El Significado Es No Obstante Que La Verdad De Dios Puede Ser Negada Por Nuestra Mentira E Infidelidad Ella Se Manifestará Más Evidente Y Más Clara Como David Testifica Diciendo Que Aunque Él Sea Un Pecador Dios Siempre Es Un Juez Justo Y Equitativo Sea Cual Fuere Su Manera De Castigar Y Ganará Su Causa Contra Todas Las Calumnias De Los Inicuos Que Murmuren Contra Su Justicia Por Palabras De Dios David Se Refiere A Los Juicios Que Dios Emplea Contra Nosotros Pues Si Se Refiere A Oír Las Promesas Como Muchos Dicen La Situación Sería Demasiado Violenta Por Tanto Las Palabras Para Que Se Refiere El Asunto Y No Denotan Una Consecuencia Lejana Sino Que Tienen El Valor De Una Hilación O Consecuencia Próxima Para Castigarme Que San Pablo Haya Evocado Aquí El Pasaje De David En Su Sentido Natural Y Verdadero Se Demuestra Por La Objeción Que Hace Inmediatamente Después Diciendo ¿Cómo Es Que La Justicia De Dios Permanece Completa Si Nuestra Iniquidad La Hace Ser Más Evidente Pues Sin Motivo Y Apartándose Del Tema Como Lo Hace Muchas Veces San Pablo Fija A Los Entendiera Que Hasta Los Pecados Humanos Dios Por Su Providencia Admirable Sabe Sacar Alabanza Para Su Justicia En Cuanto Al Segundo Párrafo Dice El Texto Hebreo Y Puro En Tu Juicio Es decir Cuando Tú Juzgas Esta Alocución No Quiere Decir Sino Que Dios En Todos Sus Juicios Es Digno De Alabanza Aunque Los Iniquos Murmuren En Contra Suya Y Se Esfuercen Con Sus Lamentos Por Negar Su Gloria Y Hacerle Odioso Pero San Pablo Ha Seguido La Traducción Griega Que Convenía Más A Su Objeto Pues Sabemos Que Los Apóstoles Cuando Se Trata De Citar Pasajes De Las Escrituras Han Usado Frecuentemente De Gran Libertad Aún Cuando No Hayan Sido Muy Escrupulosos En Cuanto A Las Palabras Así Pues La Aplicación De Este Testimonio De David En El Pasaje Actual Sería La Siguiente Si Es Cierto Que Todos Los Pecados Humanos Contribuyen A Hacer La Gloria Del Señor Más Evidente Y Maravillosa Y Si Él Es Por Su Verdad Glorificado Principalmente Se Deduce Que La Vanidad La Inconstancia Y La Mentira Sirven Más Bien Para Probar Su Verdad Que Para Destruirla Además Aunque El Verbo Griego Krinestai Podía Tomarse También En Sentido Activo Mejor Que En El Pasivo No Dudo Que Los Griegos Alguna Vez Contra La Intención Profética No La Hayan Tomado En Forma Pasiva Como Nosotros Lo Hemos Traducido Cuando Tú Fueres Juzgado El Verso 5 Al Verso 8 Dice Y Si Nuestra Iniquidad Encarece La Justicia De Dios Que Diremos Será Injusto Dios Que Da Castigo Hablo Como Hombre En Ninguna Manera De Otra Suerte Como Juzgaría Dios Al Mundo Pero Si La Verdad De Dios Por Mi Mentira Creció A Gloria Suya Porque Aún Yo Soy Juzgado Como Pecador Y Porque No Decir Como Somos Plasfemados Y Como Algunos Dicen Que Nosotros Decimos Hagamos Males Para Que Vengan Bienes La Condenación De Las Cuales Es Justa El Verso 5 Dice Y Si Nuestra Iniquidad Encarece La Justicia De Dios Que Diremos Será Injusto Dios Que Da El Castigo Hablo Como Hombre Aunque Esta Sea Una Digresión Fuera De Propósito Y Del Asunto Principal Sin Embargo Era Preciso Que El Apóstol La Intercalase A Fin De Que No Murmurar Cuando Él Lo Sabía Ellos Buscaban Tal Cosa Por Si Mismos Pues Sabido Es Que Los Tales Espiaban Por Todas Partes Para Encontrar Algo Con Que Difamar El Evangelio Y Tenían En El Testimonio De David Un Motivo Para Calumniar Si Dios No Pide De Los Hombres Sino El Ser Glorificado Por Ellos ¿Por Que Les Castiga Cuando Han Pecado Puesto Que Con Su Pecado Le Glorifican? Ciertamente Es Injusto Si Se Enoja Por Ser Glorificado Decían Ellos En Verdad No Hay Duda Que Esta Calumnia No Haya Sido Entonces Muy Común Como Veremos Enseguida Por Eso San Pablo No Podía Honestamente Pasarla Por Alto No Obstante Para Que Nadie Piense Que Sigue Adelante Según Su Propia Manera De Pensar Siendo Esta Su Opinión Dice Al Comenzar Que Habla Poniéndose En Lugar De Los Cínicos Aunque Con Una Sola Palabra Critica Terriblemente La Razón Humana Dando Entender Que Lo Propio De Esta Es Siempre Murmurar Y Replicar Oponiéndose A La Sabiduría De Dios Pues No Dice Yo Hablo Según Lo Hacen Los Perversos Sino Según El Hombre Y La Verdad Así Es Aunque Todos Los Misterios De Dios Sean Cosas Extrañas Increíbles Para La Carne Ellas Están Tan Llena De Orgullo Y Vanidad Que Jamás Encuentra Dificultad Para Sublevarse Y Controlar Desvergonzadamente Lo Que Jamás Entiende Por Esto Somos Advertidos Que Si Queremos Comprender Tales Misterios Es Preciso En Primer Lugar Vaciarnos De Nuestra Propia Inteligencia Colocándonos Y Sujetándonos Por Completo En Obediencia A La Palabra El Término Cólera Aceptado Por Juicio Equivale Aquí A Castigo Como Si El Apóstol Dijera Es Injusto Cuando Dios Venga Y Castiga Los Pecados Que Saca La Luz Su Justicia Haciéndola Más Evidente El Verso 6 Dice En Ninguna Manera Para Rebatir Esta Blasfemia No Responde Directamente A Objeción Sino Que Comienza Por Manifestar Desagrado Y Horror Para Que No Parezca Que La Religión Cristiana Gana Algo Con Tales Absurdos Esto Tiene Mucha Más Importancia Que Si Hubiese Utilizado Una Simple Refutación Pues Da A Entender Que Si Tan Perverso Propósito Es Digno De Ser Rechazado Con Horror También Lo Es De No Ser Escuchado Después Añade La Refutación Más De Un Modo Directo Oblicuamente Como Se Dice Pues No Desmenuza A Fondo La Calumnia Sino Diciendo Solamente Que Es Muy Necia Y Absurda Además Saca Su Argumento De La Naturaleza De Dios Para Probar Que Es Imposible Él Dice Dios Juzgará El Mundo No Podría Serlo Así Si Fuese Injusto Este Razonamiento No Está Sacado De La Potencia Desnuda De Dios Como Se Dice Sino De Su Poder Actual Y Efectivo Que Se Hace Ver En Todo El Curso Y Orden De Sus Obras Como Si Dijese Es Oficio De Dios Juzgar Al Mundo Es decir Enderezarle Por Su Justicia Y Ordenar Todo Lo Que Está Confuso Y Desordenado Y Por Tanto No Puede Hacer Nada Orando Insistentemente Para Que Dios No Destruyera Totalmente A Sodoma Decía No Sería Provechoso Que Tú Que Debes Juzgar La Tierra Destruyeses Al Mismo Tiempo Al Justo Con El Perverso Ese No Es Un Método Ni Tal Cosa Puede Acontecer Hay Otro Pasaje Parecido De Job En El Capítulo 24 Verso 17 Que Dice Enseñorarás El Que Aborrece Juicio Y Condenerás Tú Al Que Es Tan Justo Pues Si Con Frecuencia Encontramos Entre Los Hombres Jueces Injustos Eso Sucede Porque Contra Todo Derecho Y Razón Usurpan El Poder O Porque Son Nombrados A La Ligera Y Sin Gran Cuidado O Que Con El Tiempo Se Bastardean Pero En Dios No Existe Nada De Eso Siendo Como Es Por Naturaleza Juez Es Imposible Que Deje De Ser Justo Porque No Puede Negarse A Si Mismo Así Pues Fundando San Pablo Su Argumento Sobre Una Imposibilidad Concluye Que Es Locura Y Algo Completamente Des Razonable Acusar A Dios De Injusticia Porque Es A Él A Quien Corresponde Propia Necesariamente Y Por Esencia Gobernar Al Mundo Con Justicia Sin Embargo Aunque Esta Doctrina De Dios No Quiero Negar Que No Haga Alusión Especialmente Aquí Al Juicio Final Porque Entonces Es Cuando Se Verá El Perfecto Y Completo Reestablecimiento De Todo Cuando Todas Las Cosas Sean Verdaderamente Colocadas Bajo La Justicia Y El Orden Además ¿Por qué Hemos Dicho Que El Apóstol No Refutaba Esta Opinión Sino Indirectamente Si Se Quiere Obtener Una Refutación Directa Para Arremeter Contra Estos Propósitos Sacrílegos Contra La Majestad De Dios Será Menester Decir Como Por La Injusticia Humana La Justicia De Dios Se Distingue Con Mayor Claridad Tal Cosa No Depende De La Naturaleza De La Injusticia Sino De La Bondad De Dios Que Sobrepasa A Nuestra Malignidad Y Hace Ser Algo Distinto A Lo No Dudo Que Esta Objeción No Sea Atribuida A Los Perversos Pues Es Como Una Ampliación De La Precedente Y Debía Ser Combatida A La Vez A No Ser Que El Apóstol Como Si Estuviese Desesperado Por Causa De Una Impiedad Tan Extraña Se Haya Visto Obligado A Interrumpir Su Asunto El Significado Es Si Por Nuestra Falsedad Y Mentira Dios Llega A Ser Mejor Conocida Y Por Así Decirlo Establecida Confirmada Para Que También Así Recaiga Más Gloria Sobre Él No Es Razonable Que Sea Castigado Como Pecador Quien Haya Sido Ministro De La Gloria De Dios El Verso 8 Dice Y Por Que No Decir Como Somos Blasfemados Y Como Algunos Dicen Que Nosotros Decimos Hagamos Males Para Que Vengan Bienes Palabra Por Palabra Traduciríamos Así Y No Antes Bien Como Somos Blasfemados Etc Hagamos Males Esta Frase No Está Completa Y Es Preciso Añadirle Algo Estaría Completa Si La Escribiésemos Así Y Por Que No Decir Más Bien Como Se Nos Reprocha Etc Que Es Preciso Hacer Males Para Que Vengan Bienes Porque El Apóstol No Desdeña Responder A Esta Sutilidad Tan Perversa Y La Cual Puede Ser Rechazada Con Una Muy Buena Razón He Aquí Pues Todo El Fundamento Sobre El Cual Ella Reposa Si Dios Es Glorificado Por Nuestra Iniquidad Y Si Nada Es Más Razonable Para El Hombre Que Impulsar Su Gloria ¿Será Pues Menester Pecar Para Glorificarle? La Respuesta Para Derribar Esta Burla Está Ya Preparada El Mal No Puede Engendrar Por Si Mismo Más Que El Mal Y Cuando La Gloria De Dios Aparece Por Causa De Nuestro Pecado Tal Cosa No Es Sobra Del Hombre Sino De Dios Quien Por Ser Un Maravilloso Artífice Sabe Salir Al Encuentro De Nuestra Perversidad Convirtiéndola En Algo Distinto Al Fin Que Nos Proponíamos Contribuyendo De Ese Modo Al Aumento De Su Gloria Dios Ha Ordenado Y Limitado El Camino Por El Cuál Quiere Ser Glorificado Es decir La Senda De La Piedad Y La Religión Que Consiste En La Obediencia A Su Palabra Cualquiera Que Traspase Estos Límites No Busca Como Fin Glorificar A Dios Sino Más Bien Se Esfuerza Por Difamarle Y Deshonrarle Cuando El Resultado Es Distinto Es Preciso Atribuirlo A La Providencia De Dios Y Jamás A La Perversidad Humana De La Cuál No Depende Que Sea La Majestad De Dios Derribada Y Abatida Y No Solamente Ofendida Luego Dice Como Somos Blasfemados Teniendo En Cuenta Secretos De Dios Es Asombroso Ver Como Los Enemigos De Él Hayan Llegado A Calumniarle Con Tal Desvergüenza Pero Debemos Saber Que Jamás Ha Existido Entre Los Servidores De Dios Religión Respeto Y Sobriedad Tan Grandes Que Hayan Podido Silenciar Las Lenguas Villanas Y Envenenadas De Los Perversos No Es Pues Algo Nuevo Que Hoy Nuestros Enemigos Lancen Tantas Falsas Acusaciones Y Procuren Hacer Odiosa Nuestra Doctrina Que Para Nosotros Es El Puro Evangelio De Cristo Y Al Cual Todos Los Ángeles Y Fieles Rinden Junto Con Nosotros Testimonio Es Imposible Imaginar Acusación Más Monstruosa Y Horrible Que La Que Leemos Aquí Contra San Pablo Hecha Para Ser Odiosa Y Difamar Su Predicación Entre Los Sencillos E Incultos No Nos Sorprendamos Por Tanto Si Los Perversos Pervierten Con Sus Calumnias La Verdad Que Predicamos Y No Dejemos Ni Por Un Solo Instante De Mantener Nuestra Sencilla Confesión Pues Ella Posee Suficiente Virtud Para Quebrantar Y Destruir Totalmente Las Mentiras Sin Embargo A Ejemplo Del Apóstol Y En Tanto Tal Cosa Dependa De Nosotros Opongámonos A Sus Astucias Y Maliciosas Sutilidades Para Que Esas Miserables Criaturas Desesperadas Y Llenas De Toda Clase De Villanías Y Perversidades Dejen De Injuriar Y Blasfemar Al Creador Con Toda Libertad Y A Su Antojo Luego Dice La Condenación De Los Cuales Es Justa El Griego Dice Literalmente De Los Cuales El Juicio Es Justo Algunos Toman La Palabra Juicio En Sentido Activo De Modo Que Piensan Que San Pablo Estaría De Acuerdo Con Los Enemigos Para Afirmar Que Verdaderamente La Objeción Hecha Sería Absurda Como Si La Doctrina Del Evangelio Dirá Lugar Por Si Misma A Enseñanzas Tan Extrañas Pero Me Gusta Más Aceptarla En Sentido Pasivo Es Decir Por Condenación Pues Tal Acuerdo Jamás Hubiera Podido Tener Razón De Ser Siguiendo La Manera Maliciosa De Hablar De Tales Gentes Las Cuales Merecen Más Bien Ser Viva Y Agriamente Rechazadas Lo Que Yo Creo Que San Pablo Hizo Porque Su Perversidad Es Condenable Por Dos Razones Primera Porque Tal Impiedad Pudo Entrar En Su Entendimiento Consintiéndola Y Segunda Porque Osaron Inventar Una Amar La Doctrina Del Evangelio En El Verso 9 Dice ¿Qué Pues Somos Mejores Que Ellos En Ninguna Manera Porque Ya Hemos Acusado A Judíos Y Gentiles Que Todos Están Bajo Pecado En El Verso 9 Dice ¿Qué Pues Somos Mejores Que Ellos Después De La Digresión Que Hizo El Apóstol Con Anterior Ya Lo Notamos Vuelve A Su Asunto Porque Que Se Glorificaban Los Judíos Colocándose Por Encima De Los Paganos Lo Que Hizo Que Para Los Judíos No Replicasen Posiblemente Sobre Que Se Les Hacía Mucho Mal Al Despojarles De Sus Privilegios Ahora Termina Esta Idea Diciendo Que Ellos No Son En Nada Superiores A Los Paganos Por Lo Demás Aunque La Respuesta Que Hace Parece A Primera Vista Que Antes Les Concedió No Hay Contradicción Pues Estos Privilegios Por Causa De Los Cuales Declaró Anteriormente Su Excelencia Dependían De La Bondad De Dios Y No De Los Méritos Humanos Mas Ahora Se Refiere A La Dignidad Preguntándose Si Alguien Podrá Glorificarse Por Si Mismo De Este Modo Las Dos Respuestas Coinciden Aun Apóstol Alababa Las Prerrogativas Relacionadas Todas Solamente Con Las Gracias Y Beneficios De Dios Demostró Que Ninguna De Ellas Procedía De Los Judíos Y De Ellos Se Deducía Inmediatamente La Consecuencia En La Respuesta Que Ahora Da Pues Si Su Principal Gloria Era Que Los Oráculos O Palabra De Dios Les Habían Sido Confiados Tal Cosa No Era Debido A Sus Méritos Y Nada Quedaba En Ellos Para Poder Glorificarse Delante De Dios Sin Embargo Notemos El Santo Proceder Usado Por El Apóstol Cuando Hablaba De La Gracia Y De Los Privilegios Lo Hacía En Tercera Persona Pero Ahora Que Desea Despojar A Los Judíos De Todo Mérito Abatiéndolos Él Se Incluye Entre Ellos Para No Irritarlos Él Dice Porque El Término Griego Aitiastai Usado Aquí Por El Apóstol Es Propiamente Un Término Jurídico Por Eso En La Traducción Latina Hemos Utilizado Una Palabra Por Los Latinos Usada En Casos Parecidos La Cual Se Emplea Cuando La Acusación Revela El Delito Y Se Vale De Testimonios Y Pruebas Para Convencer En Francés Hubiéramos Podido Mejor Expresar La Idea Por La Palabra Convencer El Apóstol Ha Presentado A Todo El Género Humano Ante El Tribunal De Dios Con El Fin De Envolver A Todos En Una Misma Acusación De Hecho No Solamente Lanza La Acusación Contra Todos Sino Que La Prueba Al Mismo Tiempo Digamos Que Estar Bajo Pecado Significa Lo Mismo Que Ser Condenados Justamente Por Dios Como Pecadores O Estar Comprendidos Bajo Maldición Por Causa De Los Pecados Pues Como La Justicia Lleva Consigo La Absolución Así También La Condenación Es Consecuencia Del Pecado Del Versículo 10 Al Verso 18 Dice Como Está Escrito No Hay Justo Ni A Un Uno No Hay Quien Entienda No Hay Quien Busque A Dios Todos Se Apartaron A Una Fueron Hechos Inútiles No Hay Quien Haga Lo Bueno No Hay Ni A Uno Sepulcro Abierto A Su Garganta Con Sus Lenguas Tratan Engañosamente Veneno De Áspides Está Debajo De Sus Labios Cuya Boca Está Llena De Maledicencias Y De Amargura Sus Pies Son Ligeros A Derramar Sangre Quebrantamiento Y Desventura Hay En Sus Caminos Y Camino De Paz No Conocieron No Hay Aquí El Apóstol Ha Utilizado Razones Para Convencer A Los Hombres De Su Iniquidad Ahora Presenta Argumentos Fundados Sobre Autoridad Como Dicen Los Latinos Lo Que Presenta Para Los Cristianos Lo Prueba Más Firme Puesto Que Esa Autoridad Procede Solo De Dios Por Esto Es Preciso Que Aquellos Que Están Encargados De Enseñanza En Iglesia Aprendan Cómo Deben Comportarse En El Ejercicio De Su Cargo Porque Si San Pablo No Sostiene Algún Punto Doctrinal Sin Confirmarlo Por Un Testimonio Cierto De La Escritura Mucho Menos Deben Estos Aventurarse A Hacerlo De Otro Modo Que No Sea El Que Les Está Ordenado Predicando El Evangelio Que Han Recibido De Manos De San Pablo Y De Los Demás Él Dice Las Propias Palabras Tal Y Como Están Escritas Parece Que Antes De Entrar En La Explicación De Lo Particular Coloca En Primer Lugar Un Sumario General De Cosas Que Según El Profeta Están En El Hombre Es decir Que Nadie Es Justo De Lo Que Se Deduce Particularmente Los Frutos De Esta Injusticia Verso 11 No Hay Quien Entienda Esto Es Lo Primero La Falta De Inteligencia Y Sabiduría Probada De Inmediato Porque No Hay Quien Busque A Dios Siendo Esta Una Vanidad Humana La De No Poseer Jamás El Conocimiento De Dios Y Tratar De Saber Todo Lo Demás Hasta Las Ciencias Y Las Artes Siendo Buenas En Si Mismas Se Convierten Algunas Veces En Cosas Vanas Si Les Falta Este Fundamento El Verso 12 Después De Esto Añade Todos Se Apartaron A Una Fueron Hechos Inútiles No Hay Quien Haga Lo Bueno No Hay Ni A Un Uno Por Tales Cosas El Apóstol Declara Que Los Hombres Han Olvidado Todo Sentimiento De Humanidad Porque El Conocimiento De Dios Es Un Lazo Soberano Para Producir La Comunión Entre Nosotros Porque Siendo Él Nuestro Padre Nos Une A Un Con Otros Y Fuera De Él No Existe Sino Confusión Y Disipación Miserables Y Por Esto La Ignorancia Cerca De Dios Engendra Por Si Misma La Inhumanidad Porque Cada Uno Despreciando A Los Demás Se Ama A Si Mismo Y Busca Su Probecho El Verso 13 Dice Sepulcro Abierto Es Su Garganta Lo Contrario De Esta Humanidad Se A Supone A Lo Anterior Diciendo Que En El Hombre Hay Un Abismo Devorador De Hombres Eso Es Mucho Más Que Si Hubiese Llamado A Los Hombres Antropófagos Es Decir Devoradores De Carne Humana Pues Tal Cosa Supone Una Extrema Crueldad Y Por Eso Dice Que La Garganta Humana Es Un Abismo Lo Bastante Grande Como Para Devorar Y Tragarse A Toda La Humanidad Al Añadir Que Con Sus Lenguas Tratan Engañosamente Y Que Veneno De Áspides Está Debajo De Sus Labios Quiere Indicar En Otras Palabras La Misma Cosa El Verso 14 Dice Cuya Boca Está Llena De Maledicencias Y De Amargura Este Es Un Vicio Contrario Al Anterior Pero Por El Debemos Entender Que Constantemente No Sale De Dulces Es Para Engañar Y Sus Palabras De Adulación Arrojan Veneno Por El Contrario Si Abren Su Corazón Para Manifestar Cuánto Tienen En Él Podrán Verse Amargura Y Maldiciones El Verso 15 Dice Sus Pies Son Ligeros A Derramar Sangre La Locución Que Viene Detrás Tomada Del Profeta Isaías Es Muy Hermosa Al Decir Que Que Quebrantamiento Y Desventura Hay En Sus Caminos Pues Tal Cosa Es Describir Una Crueldad Más Que Bárbara La Cual Por Cualquier Lado Que Se La Mire Convierte Los Lugares Desiertos Y Desolación Estropeando Rompiendo Y Destruyéndolo Todo Así De Ese Modo Plinio Describe Al Emperador Domiciano Dice Enseguida Verso 17 Camino De Paz No Conocieron Porque Estando Acostumbrados A Las Rapiñas Violencias Ultrajes Y Felonías No Se Preocupan En Proceder Benigna Y Amablemente En Ningún Asunto Verso 18 Dice No Hay Temor De Dios Delante De Sus Ojos Finalmente En La Conclusión Del Asunto Repite De Nuevo En Otros Términos Lo Dicho Anteriormente Es decir Que Toda La Perversidad Humana Procede Del Menosprecio Hacia Dios Pues Como El Temor De Dios Es La Cima Y Principal Fuente De Sabiduría Tan Pronto Como Nos Alejamos De Él No Queda En Nosotros Una Sola Gota De Justicia Y Sinceridad Siendo Tan Pequeña Como Es La Rienda Para Retener Y Reprimir Nuestra Perversidad Cuando Nos Falta Nos Entregamos A Todo Desbordamiento Vicioso Por Lo Demás Para Que Algunos No Apartan De La Realidad Y Están Mal Presentados Ojeemosle Uno Tras Otro Considerando El Contexto De Los Pasajes De Donde Son Tomados David Dice En El Salmo 14 1 Que Había Una Tan Grande Perversidad En Los Hombres Que Dios Después De Haberlos Examinado Uno Por Uno No Pudo Encontrar Un Solo Justo Se Reduce Que Esta Peste Se Esparcido Universalmente Sobre La Humanidad Pues Si Hubiera Existido Un Solo Justo Dios Lo Hubiera Visto Porque Nada Puede Quedar Oculto A Su Mirada Es Cierto Que Al Fin Del Salmo Se Habla De La Redención De Israel Pero Demostraremos Enseguida Cómo Y En Qué Medida Los Fieles Están Exentos De Esta Condición En Los Demás Salmos Presentados Aquí David Se Queja De La Perversidad Y Malicia De Sus Enemigos En Su Persona Y En La De Los Suyos Y Nos Presenta Una Especie De Figura Y Sombra Del Reino De Cristo Por Eso Necesitamos Comprender Que Bajo El Simil De Sus Adversarios Coloca A Todos Ellos Que No Perteneciendo A Cristo No Son Conducidos Por Su Espíritu En Cuanto Al Pasaje De Isaías En Él Se Condena Directamente Al Pueblo De Israel Y Con Mayor Razón Aún Su Reprensión También Se Dirige Contra Los Paganos ¿Qué Pues Diremos? Ciertamente No Cabe Duda De Que Por Esto Tenemos Una Descripción De La Naturaleza Humana Para Que De Ella Deduzcamos Lo Que Son Los Hombres Cuando Abandonándose A Sí Mismos Sirven De Testimonio A La Escritura Afirmando Que Los Tales Son Así Porque No Son Regenerados Por La Gracia De Dios La Condición O Situación De Los Santos Y Los Fieles No Sería Mejor Que La De Los Demás Si La Maldad No Fuese Corregida En Ellos Y No Obstante Para Que Recuerden Que En Nada Son Diferentes A Los Demás En Cuanto A Su Naturaleza En Lo Que Mira Su Carne De La Cual Siempre Están Rodeados Sienten El Poder De Las Cosas Viciosas Mencionadas Anteriormente El Cual Produciría Continuamente Sus Frutos Si No Fuera Porque La Mortificación Lo Impide La Cual Procede De La Misericordia De Dios Y De La Naturaleza Humana En Cuanto A Lo Que Parece Ser Que No Todos Los Hombres Están Enraizados En Todos Los Vicios Aquí Señalados Tal Cosa No Impide El Que Con Verdad Y Propiamente Hablando No Se Puedan Atribuir Todos A La Naturaleza Humana Como Lo Hemos Demostrado Anteriormente En El Capítulo 1 Verso 26 Verso 19 Y 20 Dice Empero Sabemos Que Todo Lo Que Dice La Ley A Los Que Están En La Ley Lo Dice Para Que Toda Boca Se Tape Y Que Todo El Mundo Se Sujete A Dios Porque Por Las Sobras De La Ley Ninguna Carne Se Justificará Delante De Él Porque Por La Ley Es El Conocimiento Del Pecado El Verso 19 Dice Empero Sabemos Que Todo Lo Que La Ley Dice A Los Que Están En La Ley Lo Dice Dejando A Lado A Los Paganos El Apóstol Aplica Directamente Estos Títulos Citados A Los Judíos Que Eran Mucho Más Difíciles De Tomar Y Conducir Porque Estando Desprovistos De La Verdadera Justificación Lo Mismo Que Los Paganos Se Cubrían Con La Alianza De Dios Como Si Eso Les Pudiera Diferenciar En Santidad De Todo El Resto Del Mundo Por Una Elección De Dios Para Comenzar Presenta Los A Todo El Género Humano Acostumbraban A Echarlo A Los Paganos Como Si Ellos Fuesen Una Excepción Entre Los Hombres Lo Que En Verdad Hubieran Sido Al Permanecer En Su Categoría Así Pues Para Que No Utilicen Una Imaginación Falsa Acerca De Su Excelencia Personal Y No Arrojen Solamente Sobre Los Paganos Las Cosas Que Con Ellos También Se Relacionaban San Pablo Le Sale Al Paso Demostrando Por El Fin Y Objeto De La Escritura Que No Solamente Se Encuentran Mezclados Y Envueltos Con Todo El Género Humano Sino Que Más Aún Esta Condenación Va Contra Ellos Particularmente Y Muy Especialmente No Nos Damos Cuenta Que Con Cuanta Diligencia El Apóstol Refuta Sus Objeciones Diciendo Que A Quien La Ley Ha Sido Dada Debiera Servirles De Guía Refiriéndose A Los Judíos Si Pues En La Ley Se Menciona A Otros Es Accidental O Accesoriamente Como Se Dice Y Principalmente Es A Sus Disípulos A Quienes Ella Se Dirige Dice Que Los Judíos Están Bajo La Ley Porque Ella Les Ha Sido Destinada Y Dirigida De Donde Se Deduce Que Es A Ellos A Quienes Pertenecen Verdad Bajo La Palabra Ley Se Comprenden También Los Libros Proféticos Y Hasta Todo El Antiguo Testamento Para Que Toda Poca Se Tape Dice Pablo Es decir Para Impedir Toda Tergiversación Y Réplica Y Quitar Toda Escusa Esa Es Una Figura Tomada De La Forma Empleada En El Proceso Judicial Porque Después De Haber Hablado El Acusador Si El Acusado Tiene Algo Que Alegar En Su Defensa Pide Ser Escuchado Para Limpiarse De Aquello Que Se Le Imputa Pero Si Su Conciencia Le Reprocha No Dice Nada Esperando Sin Abrir La Boca Su Condena Demostrando Al Hacerlo Así Que Se Siente Condenado El Modo De Hablar Que Se En El Libro De Job En El Capítulo 40 Verso 4 Nos Recuerda Esto Al Decir Yo Pondré Mi Mano Sobre Mi Boca Porque Aun Cuando Él Tenga Alguna Excusa Aparente Espera Sin Embargo Sin Apelar De Algún Modo A Una Justificación Aceptar Voluntariamente La Condena Acatando La Sentencia De Dios Las Palabras Siguientes Según Nuestro Texto Y Que Todo El Mundo Se Sujete A Dios Contienen Una Explicación Es Como Si Dijese De Un Hombre Que Cerró Su Boca Convencido De Su Culpabilidad De Manera Que No Encuentre Escape Posible De Otro Modo Diríamos Callarse Delante De La Faz Del Señor Es Tomada En Escritura Por Horrorizarse Y Espantarse De Su Majestad Y Por Decirlo Así Asombrarse Tanto De Su Grandeza Que Se Pierda El Habla El Verso 20 Dice Porque Por Las Obras De La Ley Ninguna Carne Se Justificará Delante De El Hasta Los Sabios Están En Desacuerdo Sobre El Significado De Las Palabras Obras De La Ley Unos Creen Que Se Refiere A La Observancia De Toda La Ley Y Otros Que Únicamente Se Relacionan Con Las Ceremonias Crisóstomo Orígenes Y San Acepción Porque No Se Habla Simplemente De Las Obras Sino De Las Obras De La Ley A Su Juicio Esta Palabra Encierra Intencionalmente Alguna Especificación Y Restricción Para Que No Se Entienda De Que Se Trata De Todas Las Obras En General La dificultad Es Fácil De Resolver En Efecto Las Obras No Son Jamás Justas Delante De Dios Hasta Que Por Para Quitar Más Categóricamente A Todas Las Obras La Virtud De Justificar El Apóstol Menciona Las Que Por Encima De Todo Podían Justificar Si Es Que En Verdad Hubiese Algunas Que Pudiesen Hacerlo Porque Es La Ley Quien Tiene Las Promesas Y Sin Estas Nuestras Obras Serían Estimadas Como Nada Delante De Dios Y No Se Tomarían En Cuenta Vemos Pues ¿Por qué Razón San Pablo Ahora Habla Expresamente De Las Obras De La Ley Es decir Porque En La Ley Se Establece La Recompensa De Las Obras Hasta Los Doctores Llamados Escolásticos No Han Ignorado Esto Aun Cuando Digan Por Lo General Que Las Obras Son Meritorias No Por Si Mismas Sino Por Causa Del Pacto Y Promesa Que Dios Ha Hecho Y Antoro Mérito Sin Embargo El Principio Queda Invariable Que La Remuneración De Las Obras Depende De La Promesa Voluntaria Que Dios Ha Dado En La Ley San Pablo Pues Ha Hablado Con Sabiduría Y Prudencia A No Referirse A Las Obras Simplemente Proponiendo Directa Y Expresamente La Observancia De La Ley De La Cual Surgió Principalmente El Debate Aquello Que Los Carece De Fuerza Más Porque Aquí Se Ha Mencionado La Circuncisión Estiman Que El Apóstol Ha Presentado Un Ejemplo Referente Únicamente A Las Ceremonias Pero Ya Hemos Dicho ¿Por Que San Pablo Habla De La Circuncisión? Porque No Existen Otras Gentes Más Confiadas En Sus Obras Que Los Hipócritas Pues Sabemos Que Los Tales No Se Glorían Sino En La Apariencia Exterior Que Utilizan Como Una Máscara Para Disfrazarse Además Según Su Opinión Era Como Una Puerta Para Participar De La Justificación Por La Ley Y Por Esta Razón Les Parecía Que Tal Cosa Era Una Obra De Gran Mérito O Más Bien Como El Fundamento De La Justificación Por Las Obras En Cuanto A Lo Que Argullen Sobre La Epístola A Los Gálatas Cuando San Pablo Tratando El Mismo Asunto Arremete Contra Las Ceremonias Esa Única Razón No Basta Para Vencer En Lo Que Pretenden Es Cierto Que San Pablo Combate Contra Quienes Llenaban El Pueblo De Vana Confianza En Las Ceremonias Mas Para Zanjar Esta Diferencia No Se Limita Nunca A Hablar De Las Que Habla De Toda La Ley Como Se Ve Por Los Pasajes De Este Epístola Referentes A Este Punto Principal Origen De Todo Lo Demás Tal Fue La Cuestión Debatida Entre Los Disípulos De Jerusalén Hechos 15 5 Tenemos Por Tanto Muy Buenas Razones A Nuestro Favor Al Afirmar Que San Pablo Habla Aquí De Toda La Ley Pues El Hilo Del Asunto Nos Obliga A Ello Tal Y Como Él Lo Llevó Hasta Ahora Y Lo Prosigue Al Decir Que Todos Sin Excepción Estando Convencidos De La Transgresión Son Redarguidos De Injusticia Por La Ley Porque Son Dos Cosas Contrarias Como Lo Veremos Más Ampliamente Después El Ser Declarados Justos Por Las Obras Y Ser Condenados Como Transgresores De La Ley La Palabra Carne No Encierra Aquí Ningún Sentido Especial Y Significa Simplemente Hombres Por Ser Esta Palabra Bastante Adecuada Para Expresar Mejor El Tema De Un Modo General Como Cuando Decimos Todos Los Humanos Porque Este Modo De Hablar Es Más Significativo Que Decir Todo Hombre Y Los Latinos Usan También Palabras Con Un Sentido Parecido Porque Por La Ley Es El Conocimiento Del Pecado Dice El Apóstol Pablo Entonces Él Prueba Por El Contrario Que La Ley No Nos Conduce Jamás A La Justificación Puesto Que Ella Nos Convence De Pecado Y Condenación Y Es Cierto Que La Vida Y La Muerte No Procede Nunca De Una Misma Fuente En Cuanto Al Argumento Empleado Por Él Al Probarnos Por Un Efecto De La Ley Que Es Todo Lo No Puede Tener Lugar Más Que Si Nos Damos Por Hecho De Que Se Trata De Algo Constantemente Unido A La Ley Y Es Inseparable De Ella O Sea Que Al Mostrar Al Hombre Su Pecado Le Quita La Esperanza De Salvación Es Cierto Que La Ley Por Sí Misma Es El Camino De Salvación Al Indicarnos El Camino De Justicia Más Nuestra Perversidad Y Corrupción Nos Impiden Aprovecharla Para Obtenerla Para El Segundo Punto Es Menester Añadir Que Cualquiera Que Esté Convencido De Pecado Está Al Mismo Tiempo Despojado Y Separado De Toda Justificación Pues Imaginar Como Lo Hacen Los Sofistas Una Justificación A Medias De Modo Que Las Obras En Parte Justifican Es Una Necedad Los Versos 21 Al 22 Dicen Más Ahora Sin La Justicia De Dios Se Ha Manifestado Testificada Por La Ley Y Por Los Profetas La Justicia De Dios Por La Fe De Jesucristo Para Todos Los Que Creen En Él Porque No Hay Diferencia El Verso 21 Dice Más Ahora Sin La Ley La Justicia De Dios Se Ha Manifestado Se Duda Por Que El Apóstol Llama A La Justicia Que Obtenemos Por La Ley Justicia De Dios ¿Será Porque No Existe Otra Que Pueda Subsistir Delante De Dios O Bien Porque El Señor Nos La Concede Por Su Misericordia Más Por Ser Las Dos Interpretaciones Buenas Nos Abstenemos De Inclinarnos Hacia Una U Otra Dice Que Esta Justicia Comunicada Al Hombre Por Dios Y Que Solo Esta Acepta Y Reconoce Como Justicia Ha Sido Revelada Sin La Ley Es decir Sin Ayuda De La Ley Entendiendo Por Ley Las Obras Porque No Es Preciso Relacionarla Con La Enseñanza Que Él De Enseguida Para Testimonio De La Justicia Gratuita Por La Fe En Cuanto A Lo Que Algunos Hacen Restringiendo Esta Palabra Ley A Las Ceremonias Demostraré Inmediatamente Que Es Una Interpretación Débil Y Sin Substancia Queda Pues Afirmado Que Este Modo De Hablar Tiende A Excluir El Mérito De Las Obras Por Esto Vemos También Que El Apóstol No Hace Una Mezcla De Las Obras Con La Misericordia De Dios Sino Que La Establece Sola Rechazando Toda Consideración O Estimación De Las Obras Sé Que San Agustín Expone Esto De Otro Modo Al Interpretar La Justicia De Dios Por La Gracia De La Regeneración Al Confesar Que Es Gratuita Porque El Señor Nos Renueva Por Su Espíritu Sin Que Exista Por Nuestra Parte Virtud O Mérito Alguno De Esta Gracia Excluye Las Obras De La Ley Es decir Aquellos Por Las Cuales Los Hombres Es Esfuerzan Por Adquirir Por Sí Mismos La Gracia De Dios Sin Ser Regenerados Sé También Que Hay Algunos Nuevos Especuladores Que Con Gravedad Magistral Anteponen Esta Doctrina Como Si Ellos La Hubiesen Recibido Totalmente Por Revelación Pero Se Comprenderá Evidentemente Por La Deducción Del Texto Que El Apóstol Se Refiere Sin Excepción Alguna A Todas Las Obras Hasta Aquellas Que El Señor Produce En Y El Espíritu De Dios Le Guiaba En Aquella Época En La Cual San Pablo Niega Que Haya Sido Justificado Por Las Obras Inmediatamente Pues Excluye De La Justificación Del Hombre No Solamente Las Obras Que Son Como Se Dice Moralmente Buenas Y Hechas Por Instinto Natural Sino También Todas Aquellas Otras Que Los Fieles Puedan Hacer Por Lo Demás Si La Definición De La Justicia Por La Fe Está Comprendida En Estas Palabras Bienaventurados Son Aquellos Cuyas Iniquidades Son Perdonadas En Salmo 32 1 No Es Cosa De Diferenciar Entre Una Y Otra Clase De Obras Siendo Abolido Todo El Mérito De Las Mismas Y No Quedando Más Que La Remisión De Los Pecados Establecida Como Única Causa De Justicia Para Algunos Parece Que Estas Dos Cosas Pueden Muy Bien Concordarse A la Vez Es decir Que El Hombre Es Justificado Por La Fe Por La Gracia De Jesucristo Y Que Al Mismo Tiempo Es Justificado Por Las Obras Que Proceden De La Regeneración Espiritual Puesto Que Dios Nos Renueva Gratuitamente Y Recibimos Este Don De Él Por La Fe Pero Hasta Que Se Apoyen Solamente Sobre La Misericordia De Dios Es Por Esto Por Lo Que En Otro Pasaje Después De Haber Demostrado Que Dios Está En Cristo Para Justificar A Los Hombres Expresa Al Mismo Tiempo El Medio No Imputándole Sus Pecados Segunda De Corintios 5 19 Y En Los Gálatas 3 12 Coloca A La Ley Frente La Fe En Lo Que La Ley Promete La Vida A Quienes Hagan Lo Que Ella Manda Pero La Ley No Ordena Solamente Obras Aparentes Según La Letra Sino Que Exige El Amor Hacia Dios Sin Hipocresía Se Deduce Por Tanto Que En La Justicia Que Es Por La Fe Las Obras Meritorias Están De Más Parece Un Razonamiento Frívolo Decir Que Somos Justificados En Cristo Porque Siendo Miembros De Cristo Somos Renovados Por Su Espíritu Y Somos Justificados Por La Fe Porque Por Esta Somos Injertados En El Cuerpo De Cristo Siendo Justificados Gratuitamente Porque Dios En Nosotros No Encuentra De Otro Modo Sino Pecado Por El Contrario Es En Cristo Donde Somos Justificados Porque La Justificación Está Fuera De Nosotros Es Por La Fe Porque Necesitamos Apoyarnos Únicamente En La Misericordia De Dios Y Sus Promesas Gratuitas Y Gratuitamente Porque Dios Nos Reconcilia Con Él Sepultando Nuestros Pecados Al Mismo Tiempo No Podemos Restringir Tal Cosa Diciendo Que Eso Es Como Un Comienzo De Justicia Tal Y Como Se Imaginan Tales Gentes Porque La Definición Bienaventurados Aquellos Cuyas Iniquidades Que Desde Hacía Mucho Tiempo Estaba Al Servicio De Dios Aunque Abraham Tenía Treinta Después De Haber Sido Llamado Por Dios Fue Como Un Excelente Modelo De Santidad No Tuvo Obras Por Las Cuales Pudiera Gloriarse Delante De Dios Y Por Consiguiente El Hecho De Creer En La Promesa Le Fue Imputada A Justicia También Cuando San Pablo Declara Que Dios Justifica En Iglesia Y Esta Paz De Conciencia Turbada Por La Consideración De Las Obras Se Siente No Un Solo Día Sino Toda La Vida Por Tanto Hasta La Muerte No Existirá Jamás Otro Camino Por El Cual Nosotros Seamos Justos Si No Solamente Mirando A Cristo En Que Dios Nos Ha Adoptado Considerándonos Como Aceptos Por Este Pasaje También Se Rechaza La Justificación Por La Fe Solamente Nos Acusan De Falsedad Porque La Palabra Solamente No Se En Ninguna Parte De La Escritura Más Porque De Hecho La Justificación Existe Sin La Ley Y Fuera De Nosotros ¿Cómo Podrá Ser Atribuida Si No Solo A La Misericordia Y Si Ella Es Solo Por La Misericordia Deberá Serlo También Solo Por La Fe Esta Palabra Ahora Puede Ser Aceptada Simplemente Para Demostrar Que Se Trata De Un Asunto Contrario Al Precedente Pues Usamos Con Frecuencia Esta Manera De Hablar Sin Relacionarla Con El Tiempo Pero Si Prefieren Referirle Al Tiempo Lo Que Acepto Con Gusto Para Que No Parezca Que San Pablo La Emplea Como Un Subterfugio No Será Preciso Sin Embargo Entender Que Se Refiere Solo A La Abrogación De Las Ceremonias Pues La Intención Del Apóstol Ha Sido Únicamente Mostrar La Excelencia De La Gracia Que Dios Nos Da Más Aún Que A Los Padres Al Hacer Una Comparación Entre Ellos Y Nosotros Su Significado Será Por Tanto Que La Justicia De La Fe Ha Sido Revelada Por La Predicación Del Evangelio Después De Que Cristo Se Manifestó En Carne Sin Embargo No Se Deduce De Eso Que Haya Estado Oculta Antes Del Advenimiento De Cristo Porque Es Preciso Considerar Dos De Sus Manifestaciones La Primera En El Antiguo Testamento Consistente En La Palabra Y Los Sacramentos Y La Otra En El Nuevo La Cual Aparte De Las Ceremonias Y Promesas Tiene Su Cumplimiento En Cristo Y Se Presenta Más Claramente Abierta A La Luz Del Evangelio Luego Dice Testificada Por La Ley Y Los Profetas Añade Esto Para Que No Parezca Que El Evangelio En La Dispensación De La Justicia Gratuita Sea Contrario A La Ley Pues Como Él Ha Negado Que La Justicia De La Fe Tenga Alguna Necesidad De La Ayuda De La Ley Así Ahora Dice Expresamente Que Está Confirmada Y Corroborada Por El Testimonio De Esta Pues Si La Ley Da Testimonio De La Justicia Gratuita Entonces No Ha Sido Dada Con El Objeto De Enseñar A Los Hombres A Adquirir La Justicia Por Las Obras Aquellos Pues Que La Apartan De Este Fin Queriendo La Ser Servir Para Este Otro Medio No Hacen Más Que Romperla Y Pervertirla Si Queremos Obtener La Prueba De Esta Doctrina Debemos Examinar Ordenadamente Y Totalmente Todo El Contenido De La Doctrina Mosaica En Ella Se Hallará Desde El Principio Al Hombre Excluido Y Arrojado Del Reino De Dios Sin Otro Camino Para Restablecerse Y Levantarse Que Las Promesas Evangélicas Relacionadas Con La Bendita Posteridad Por La Cual Moisés Predice Que La Cabeza De La Serpiente Será Quebrantada Génesis 3 15 Y Cuya Bendición Está Anunciada A Todas Las Naciones Génesis 22 18 Se Encontrará Por Los Mandamientos El Testimonio Y Demostración De Nuestra Maldad Por Los Sacrificios Y Oblaciones Se Conocerá Que La Satisfacción Y Purificación Se Hallan En Jesucristo Solamente Después De Esto Llegando A Los Profetas Veremos Que Las Promesas De La Misericordia Gratuita Son Evidentes Y Magníficas Consúltese Sobre Este Asunto Con Mayor Amplitud Nuestra Institución El Verso 22 Dice La Justicia De Dios Por La Fe De Jesucristo El Apóstol Demuestra En Pocas Palabras Cual Sea Esta Justificación Que Reside En Jesucristo Exactamente El Nombre De Dios Parece Decir Que Él Es El Autor De Esta Justicia Y No Solo Quien La Prueba Como Si Dijese Que Procede De Él Solamente O Que Tiene Su Origen En El Cielo Pero Que Es Manifestada En Cristo Por Eso Al Tratar Este Asunto Conviene Seguir Este Orden Primero Que Nos Demos Cuenta Que Él Y La Decisión De Donde Ninguna Justicia Es Recibida Y Aceptada Sino Por La Obediencia Perfecta Y Completa De La Ley Lo Cual Podemos Con Seguridad Por Las Promesas Y Castigos Que En Ellas Se Nos Hacen Pues Jamás Encontraremos Hombre Alguno Que Posea Santidad Tan Perfecta Y Por Tanto Comprenderemos Que Todos Estamos Desprovistos Y Desnudos De Justicia Después Es Nos Hace Justos Por Medio De Su Justicia Por Tal Cosa Entenderemos Que La Justicia De La Fe Es La Justicia De Cristo Así Pues Para Que Seamos Justificados Es Preciso Que La Causa Eficiente Sea La Misericordia De Dios Cristo La Materia Y La Palabra Con La Fe El Instrumento Por Consiguiente Cuando Decimos Que La Fe Justifica Es Porque Ella Sirve De Descomunicada Después De Haber Sido Hechos Participantes De Cristo No Solamente Somos Justos En Cuanto A Nosotros Mismos Sino Que También Nuestras Obras Son Reputadas Como Justas Delante De Dios La Razón Es Que En Toda Imperfección La Impureza Es Borrada Por La Sangre De Cristo Del Mismo Modo Las Promesas Que Estaban Condicionadas Se Cumplen En Nosotros Por La Misma Gracia En Tanto Que Dios Remunera Y Recompensa Nuestras Obras Como Si Fueran Perfectas Porque Su Imperfección Es Borrada Por El Perdón Gratuito Para Todos Los Que Creen En Él Para Expresar Lo Mejor Repite Lo Mismo Con Distintas Palabras Para Que Oigamos Mejor Lo Que Ya Habíamos Oído Es decir Que Solamente La Fe Es Requerida Y Que Lo Externo No Hace Distinción Entre Los Fieles Y Ni Siquiera Debemos Preguntarnos Si Son Judíos O Paganos Del Verso 23 Al 26 Dice Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios Siendo Justificados Gratuitamente Por Su Gracia Por La Redención Que Es En Cristo Jesús Al Cual Dios Ha Propuesto En Propiciación Por La Fe En Su Sangre Para Manifestación De Su Justicia Atento A Haber Pasado Por Alto En Su Paciencia Los Pecados Pasados Con La Mira De Manifestar Su Justicia En Este Tiempo Para Que Él Sea Justo Y El Que Justifica Al Que Es De La Fe De Jesús El Verso 23 Abre La Cita Diciendo Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios El Apóstol Coloca Todos Los Hombres En El Mismo Nivel Sin Excepción En La Necesidad De Buscar Su Justicia En Cristo Como Si Dijera Que No Hay Otro Camino Para Obtener Esta Justicia Y Que No Se Justifican Unos De Un Modo Y Otros De Otro Modo Sino Que Todos A La Vez Son Justificados Por La Fe Porque Todos Somos Pecadores Y Afirmado Al Decir Que Cuando Sea Preciso Comparecer Ante El Tribunal De Dios Todo Hombre Será Culpable De Pecado Y Permanecerá Confuso Y Aplastado Bajo Su Ignominia De modo Que No Existirá Un Solo Pecador Capaz De Soportar La Presencia Divina Como Se Ve Por El Ejemplo De Adán Génesis 3 8 Todavía Una Vez Más Combate Aquí Por Una Razón Deducida Del Contrario Lo Que Hemos De Ver Enseguida Todos Son Pecadores Dice Pablo Y Todos Por Consiguiente Están Desprovistos Y Desnudos De Toda Alabanza De Justicia Según Su Doctrina Es Preciso Por Tanto Decir Que Jamás Existe Justicia Imperfecta Porque Si Hubiera Una Semi Justicia No Sería Preciso Despojar Al Hombre Inmediatamente De La Fantasía De Quienes Sueñan Con Una Justicia Parcial Como Se Dice Pues Si Fuera Verdad Que Nosotros Pudiéramos Ser Justificados Por Las Obras En Parte Y En Parte Por La Gracia De Dios Este Argumento De San Pablo No Serviría Para Nada Al Afirmar Que Todos Los Hombres Están Vacíos De La Gloria De Dios Porque Son Pecadores Por Consiguiente Es Cierto Que Allí Donde Haya Pecado No Hay Justicia Alguna Hasta La Absolución De La Condenación Por Cristo Eso Es Lo Que Se Dice En Epístola A Los Galatas 3 10 Que Todos Aquellos Que Están Bajo La Ley Están Sujetos A Maldición Y Que Somos Librados De Ella Por El Beneficio De Cristo En Cuanto A Las Palabras Gloria De Dios San Pablo Entiende Una Gloria Que Tiene Lugar Ante Dios Porque Significa Lo Mismo Que Se Especifica En San Juan 12 43 Ellos Han Amado Más La Gloria De Los Hombres Que La Gloria De Dios Así Él Nos Aparta Del Teatro Del Mundo Y Nos Lleva Ante El Tribunal De Dios El Verso 24 Dice Siendo Justificados Gratuitamente Es decir Ellos Son Justificados Porque Es Cosa Muy Común Entre Los Griegos Poner El Participio En Lugar Del Verbo El Significado Sería Este Porque Ningún Mérito Hay En Los Hombres Y Perecerán Abrumados Por El Justo Juicio De Dios Por Eso Serán Justificados Por Su Misericordia Cristo Atiende Y Remedia Esta Miseria Comunicándose A Los Fieles Con El Fin De Que En Él Solamente Todas Un Pasaje Más Excelente Para Expresar La Gran Eficacia Y La Virtud Admirable De Esta Justicia Porque En Él Se Muestra Que La Misericordia De Dios Es La Causa Eficiente De Esta Justicia Que Cristo Con Su Sangre Es La Substancia De Ella Que La Fe Adquirida Por La Palabra Es La Forma Y El Instrumento Y En Fin Que La Gloria De La Justicia Y La Bondad De Dios Son La Causa Final En Cuanto A La Causa Eficiente Dice Que Somos Justificados Gratuitamente Por Su Gracia De Este Modo Expresa Doblemente Que El Todo Es De Dios Y Que Ningún Mérito Existe Por Nuestra Parte Ya Era Bastante Con Haber Puesto En Oposición Los Méritos Y La Gracia De Dios Pero Para Que No Podamos Imaginarnos Una Semigracia Por Esta Repetición Ha Reforzado Y Declarado Con Más Claridad Lo Que Quería Decir Atribuyendo El Efecto Completo De La Justicia A La Sola Misericordia De Dios La Cual Los Sofistas Desgarran Y Roen A Pedazos Ante El Temor De Verse Obligados A Confesar Su Pobreza Luego Pablo Dice Por La Redención Que Es En Cristo Jesús He Aquí La Substancia De Nuestra Justicia Que Cristo Por Su Obediencia Ha Satisfecho La Justicia Del Padre Y Poniéndose En Nuestro Lugar Nos Ha Librado De La Tiranía De La Muerte Bajo La Cual Estábamos Cautivos Pues Por La Expiación De Su Sacrificio Nuestra Condenación Ha Sido Suprimida Y Abolida De Esta Manera El Apóstol Ha Refutado Muy Bien La Idea De Aquellos Que Aseguran Que Esta Justicia Es Una Cualidad O Virtud Del Hombre Pues Si Somos Declarados Justos Delante De Dios Es Porque Hemos Sido Rescatados A Gran Precio Y Ciertamente Es Preciso Decir Que Alcanzamos Esto No Por Nosotros Mismos Inmediatamente Después San Pablo Expone Todavía Más Claramente Lo Que Significa Esta Redención Y El Objeto A Que Tiende Es A Saber A Que Seamos Reconciliados Con Dios Porque Él Llama A Cristo Propiciación O Lo Que Me Parece Mejor Para Asemejarlo Con Alguna Figura Antigua Propiciatorio Y Que Quiere Decir Tal Cosa Si No Que Somos Justos A Causa De Que Cristo Hace Que El Padre No Sea Propicio Más Debemos Ahora Desmenuzar Las Palabras En El Verso 25 Leemos Al Cual Dios Ha Propuesto En Propiciación La Palabra Griega Protitenai Usada Por El Apóstol Significa Ordenar Y Predeterminar Y También Desplegar Anteponer Y Presentar Como La Palabra Proponer Que En Francés Tiene Los Dos Significados Si Aceptamos Lo Primero Comprendemos Que San Pablo Relaciona Con La Misericordia Gratuita Que Cristo Haya Sido Ordenado Como Mediador Quien Por El Sacrificio De Su Muerte Apacigua Al Padre Hacia Nosotros Porque No Es Una Pequeña Gracia Que Para Ensalzar La Gracia De Dios Diga Que Voluntaria Y Libremente Él Ha Buscado El Medio Para Borrar Y Abolir Nuestra Maldición Y En Efecto Parece Que Este Pasaje Concuerda Con Este Otro Dios Ha Amado Tanto Al Mundo Que Ha Dado Su Hijo Unigénito Juan 3 16 Y Si Aceptamos El Segundo Significado Como Ya He Dicho Tendremos Siempre El Mismo Razonamiento Es A Saber Que Dios En Tiempo Oportuno Presentó Y Puso Ante Todos Aquel A Quien Tenía En Su Consejo Destinado Y Ordenado Como Mediador Me Parece Bien Que En Esta Palabra Propiciatorio Exista Una Alusión Al Propiciatorio Antiguo Como Dije Pues El Apóstol Muestra Que Lo Que Era Una Figura Ha Sido Verdaderamente Cumplido En Cristo Sin Embargo Porque No Puede Rechazarse La Opinión Contraria Si Alguien Gusta De Aceptar Esta Palabra Más Sencillamente No Me Opongo Lo Que San Pablo Ha Pretendido Demostrar Esencialmente En Este Pasaje Es Cierto Y Evidente Es Decir Que Sin Cristo Dios Siempre Está Enojado Con Nosotros Que Por Él Somos Reconciliados Con Dios Cuando Por Su Justicia Le Somos Gratos Pues Dios No Aborrece Su Obra En Nosotros O sea El Que Hayamos Sido Creados Como Hombres Sino Nuestra Impureza Que Apaga La Luz Y Claridad De Su Imagen Finalmente Que Por La Purificación De Cristo Se Ha Quitado Y Limpiado Nuestra Impureza Y Dios Nos Ama Y Estima Como Su Obra Pura Luego Vemos La Frase Propiciación Por La Fe En Su Sangre Algunos Dicen Propiciación Por La Fe Mediante Su Sangre Pero A Mí Me Gusta Más Retener Palabra Por Palabra Lo Que Dice San Pablo Pues Me Parece Que Ha Querido De Una Vez Por Todas Decir Que Dios Nos Es Propicio Tan Pronto Como Tenemos Nuestra Confianza Fundada En La Sangre De Cristo Porque Es Por La Fe Por La Que Entramos En Poseción Del Beneficio De Cristo Pues Al Nombrar Solamente La Sangre No Ha Querido Excluir Las Otras Partes De La Redención Sino Más Bien Bajo Una Sola Parte Comprender Las Todas Y Se Ha Referido La Sangre Porque Por ello Obtenemos Nuestra Purificación De Ese Modo Está Comprendida Toda Nuestra Expiación Según La Figura Sinéctoque Porque Inmediatamente Después De Haber Dicho Que Dios Ha Sido Apaciguado Para Con Nosotros En Cristo Añade Ahora Que El Efecto De Eso Se Muestra Por La Fe Al Mismo Tiempo Lo Que Nuestra Fe Debe Principalmente Considerar En Cristo Luego El Apóstol Pablo Dice Para Remisión De Los Pecados Pasados Es Decir Con El Fin De Borrar Los Pecados Claramente Esta Declaración O Definición Confirma Lo Que Ya Dicho Muchas Veces Que Los Hombres Son Justificados Por Imputación Y No Porque De Hecho Y En Verdad Lo Puedan Ser Por Sí Mismos El Apóstol Enfatiza Aquí Palabra Por Palabra Su Idea Mejor Y Más Evidentemente Diciendo Que En Esta Justicia No Hay Mérito Alguno Por Nuestra Parte Pues Si Lo Obtenemos Por La Remisión De Nuestros Pecados Deducimos Que Está Fuera De Nosotros Y Si Esta Remisión Procede De La Pura Liberalidad De Dios Todo Mérito Sobra No Obstante Alguien Pregunta ¿Por Que El Apóstol Restringe El Perdón A Los Pecados Pasados Aunque Este Pasaje Se Ha Tomado Por Los Expositores En Distinto Sentido Yo Encuentro Pero Simil Que San Pablo Haya Tenido En Cuenta Las Expiaciones Que Se Hacían Bajo La Ley Las Cuales Eran Como Testimonios De La Satisfacción Futura Pero No Tenían El Poder De Apaciguar A Dios Hay Un Pasaje Parecido En Hebreos 9 15 Que Dice Que Por Cristo Llegó La Redención De Los Pecados Que Se Hallaban Bajo El Primer Testamento No Es Necesario Entender Por Esto Que La Muerte De Cristo No Haya Aportado Expiación Más Que Para Los Pecados Pasados Porque Eso Es Una Fantasía Que Ciertos Ilusos Han Deducido De Este Pasaje Mal Entendido Y Aplicado Por Ellos Pues San Pablo Demuestra Solamente Que Hasta La Muerte De Cristo No Ha Existido Ningún Precio Pago O Satisfacción Para Apaciguar A Dios Y Que Tal Cosa No Ha Sido Hecha Ni Cumplida Por Las Figuras De La Ley Y Por Esta Causa La Verdad Ha Sido Diferida Y Reservada Hasta El Tiempo De La Plenitud Existe La Misma Razón Válida Para Los Pecados Que Todos Los Días Nos Condenan Y Nos Hacen Ser Culpables Porque No Hay Más Que Un Camino De Satisfacción Para Todos Algunos Para Escapar Al Absurdo Han Dicho Que Los Pecados Pasados Era Ya Remitidos Con El Fin De Que No Pareciese Que Por Tal Cosa Se Daba Licencia Para Pecar En Lo Futuro Es Cierto Que El Niegue Y Se Pierda Si Caemos En Pecado Otra Vez Como Novato Y Algunos De Sus Sectas Se Han Imaginado Si No Porque La Dispensación Del Evangelio Presenta Los Juicios Y La Ira De Dios Contra Aquel Que Peque Después Y La Misericordia Para Con Aquel Que Haya Pecado Sin Embargo El Verdadero Sentido Es El Que Yo Indiqué Primero En Cuanto A Lo Que Se Dice Que Esta Remisión Ha Sido En Su Paciencia Los Expositores Aceptan Simplemente Esta Palabra Significando Dulzura Y Bondad Como Si Se Hubiera Retenido El Juicio De Dios Impidiendo Que Se Inflamase En Contra Nuestra Hasta Recibirnos En Gracia No Obstante Parece Que Esta Palabra Expresamente Ha Sido Puesta Como Anticipación Para Que Nadie Replique Que Esta Gracia Se Ha Mostrado Tardiamente Demostrando San Pablo Que Tal Cosa Es Una Prueba De La Paciencia De Dios El Verso 26 Continúa Diciendo Con La Mira De Manifestar Su Justicia Para Demostrar Su Justicia Diría Yo Tiene Gran Importancia La Repetición De Este Asunto San Pablo Lo Ha Retardado Deliberadamente Porque Era Muy Necesario Teniendo En Cuenta Que Nada Hay Más Difícil Para El Hombre Que Esto Es A Saber Que No Atribuyéndose Ningún Valor A Sí Mismo Reconozca Que Todo Proviene De Dios San Pablo Hace Expresamente Mención De Esta Nueva Demostración Para Que Los Judíos Abran Los Ojos La Contemplen Y La Consideren En Este Tiempo Dice Él Lo Que Ha Sido En Todos Los Tiempos Lo Relaciona El Apóstol Y No Sin Motivo Con El Día De La Manifestación De Cristo Porque Lo Que Antiguamente Había Sido Conocido Oscuramente Bajo Sombras Y Figuras Dios Lo Ha Manifestado Abiertamente En Su Hijo Así El Advenimiento De Cristo Ha Sido El Tiempo Agradable Y El Día De Salud Como Dice Isaías 49 8 Es Cierto Que En Todo Tiempo Dios Ha Hubo Salido Entonces Cristo Apareció Más Clara Y Magníficamente Tenemos Que Destacar La Comparación Entre El Antiguo Y El Nuevo Testamento Porque Cuando Cristo Ha Sido Manifestado La Justicia De Dios Se Reveló Plenamente Luego El Apóstol Continúa Diciendo Para Que Él Sea El Justo Y El Que Justifica Al Que Es De La Fe En Jesús Esta Es Una Definición De Justicia Ha Sido Mostrada Al Aparecer Cristo En El Capítulo 1 Verso 7 Había Ya Declarado Que Se Revelaba En El Evangelio Porque Dice Que Consta De Dos Partes La Primera Es Que Dios Es Justo No En El Sentido Humano Sino Que Él Es Justo Porque En Él Existe Toda Plenitud De Justicia Pues De Otro Modo No Podríamos Rendirle El Verdadero Y Aceptando Que Todo El Género Humano Es Culpable De Injusticia Y Que Él Solamente Tiene El Título Y El Honor De Justo Después De Esto La Segunda Parte En Lo Que Él Coloca La Dádiva De La Justicia Es A Saber Cuando Dios No Ocultando Sus Riquezas Para Sí No Las Niega Sino Que Las Reparte Entre Los Hombres Así Pues La Justicia De Dios Resplandece En Nosotros Porque Él Nos Justifica En Cristo Pues De Nada Serviría Que Cristo Nos Fuera Dado Como Justicia Sin El Gozo Y La Alegría Que Implica Por La Fe Deducimos Que Todos Los Hombres Siendo Injustos Están Perdidos Hasta Que Llegue A Ellos El Remedio De Lo Alto El Verso 27 Hasta El Verso 28 Dice ¿Dónde Pues Está La Jactancia? Es Excluida ¿Por Cual Ley? ¿De Las Obras? No Más Por La Ley De La Fe Así Que Concluimos Ser El Hombre Justificado Por La Fe Sin Las Obras De La Ley Comienza Este Pasaje Diciendo ¿Dónde Pues Está La Jactancia? Es Excluida Después Que El Apóstol Una Y Otra Vez Por Firmes Y Claras Razones Ha Negado A Sobre Su Locura Y Vanidad Era Muy Necesario Que Utilizase Esta Exclamación Porque En Este Punto No Sería Bastante Con Enseñar Y Proponer Simplemente La Doctrina Si Al Mismo Tiempo El Espíritu Santo No Atacara Con Veemencia Extraordinaria Humillando Y Acabando Con Toda Nuestra Altivez Y Soberbia Porque Cuando Dice Que La Jactancia Es Excluida No Cabe Duda Que Tal Cosa Sucede Cuando Nada Podemos Alegar Y Presentar Digno De Aprobación O De Alabanza Divina Si La Causa De Ensorbecerse O Glorificarse No Es Otra Que El Mérito Por El Cual Se Adquiere El Amor De Dios Ya Se Le Llame De Congruo O De Condigno O Como Se Quiera De Todos Modos Se Ve A Simple Vista Que Este Pasaje Rechaza Lo Uno Y Lo Otro Pues No Se Trata De Aquí De Una Disminución O Moderación Sino Que San Pablo No Deja Lugar Para Una Sola Gota De Ella En El Nombre Por Lo Tanto Si La Fe Quita Y Suprime La Gloria De Las Obras De Tal Suerte Que No Puede Ser Predicada Puramente Si Al Mismo Tiempo No Despoja Al Hombre De Toda Alabanza Atribuyéndolo Todo A La Misericordia De Dios Se Reduce Que No Existe Obra Alguna Que Nos Ayude Para Obtener La Justicia Luego Continúa Diciendo ¿Por Cual Ley De Las Obras No Más Por La Ley De La Fe Como Dice El Apóstol Que Nuestros Méritos No Son Nada Por Causa De La Ley Si Antes Ha Probado Nuestra Condenación Por La Ley Porque Si Ella Nos Entrega A Todos A La Muerte Que Gloria Nos Dará No Será Mejor Confesar Que Desligándonos De Toda Gloria Nos Llena De Oprobio Y Confusión La Respuesta Es Que San Pablo Mostró Que Nuestro Pecado Es Descubierto Por La Manifestación De La Ley En Tanto Nos Alejamos De Su Observancia Porque Entiende Que Si La Justicia Estuviera En La Ley De Las Obras Nuestra Gloria No Nos Sería Negada Mas Porque Solo Pertenece A La Fe Nos Es Preciso Que Nos Atribuyamos Nada Puesto Que La Fe Lo Toma Todo De Dios Y No Da Lugar Más Que A Una Humilde Confesión De Pobreza Mana Es Preciso Notar La Antítesis Entre La Fe Y Las Obras En Donde La Palabra Obras Está Puesta En General Y Sin Restricción Él No Se Refiere Pues Ni A Las Ceremonias Ni A La A 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 Los Méritos De Las Obras Que Pudieran Imaginarse Es Cierto Que Tal Manera De Hablar Es Impropia Al Decir La Ley De La Fe Mas Eso No Obscurece La Intención Del Apóstol Porque Entiende Que Cuando Se Acuda A La Ley De La Fe Toda La Gloria De Las Obras Será Universalmente Abatida Como Si Dijese Que Es Verdad Que En La Se Se Menciona La Justicia Que Es Por Las Obras Pero Que También La Fe Tiene Su Ley Que No Deja Ningún Lugar Para La Justicia Por Las Obras Sean Las Que Fueren El Verso 28 Dice Así Que Concluimos Ser El Hombre Justificado Por La Fe Sin Las Obras De La Ley El Apóstol Recoge Ahora La Principal Proposición Dejando Fuera De Toda De Este Hecho Añadiendo También Una Explicación Porque Es Algo Que Aclara Mucho A La Justificación Por La Fe Cuando Se Excluyen Totalmente Las Obras Por Eso No Existe Razón Alguna Hoy Para Que Nuestros Adversarios Procuren Continuar Mezclando La Fe Con Los Méritos De Las Obras Porque Los Tales Afirman Que El Hombre Es Justificado Por La Fe Mas No Solo Por Ella Por El Contrario Ciertamente Atribuyen A La Caridad La Virtud De Justificar Aunque Lo Atribuyan A La Fe Vemos Por Este Pasaje Que San Pablo Mantiene La Justificación Gratuita De Tal Modo Que Ella No Puede En Ninguna Manera Concordar Con Tal Dignidad O Mérito En Las Obras He Dado Aquí La Razón Por La Cual Emplea Las Palabras Obras De La Ley Y He Mostrado Al Mismo Tiempo La Ridiculez De Aquellos Que La Limitan A Las Ceremonias También Es Una Necedad Y Un Argumento Muy Débil Explicar Las Obras De La Ley Por Las Obras Literales Es decir Cumplidas Al Pie De La Letra Y Sin La Guía Del Espíritu De Cristo Porque Este Epíteto Equivale Más Bien A Obras Meritorias Porque Se Refiere A La Remuneración Prometida En La Ley Por Lo Demás Lo Que Dice Santiago Que El Hombre No Es Justificado Por La Fe Solamente Sino Por Las Obras Santiago 2 24 No Es Contrario A La Sentencia Precedente El Camino Para Poner De Acuerdo Las Dos Afirmaciones Depende Principalmente De La Intención Sobre El Objeto Tratado Por Santiago De Dios Sino En Cómo Pueden Dar A Conocer Que Son Justos Puesto Que Rechaza A Los Hipócritas Que Se Glorificaban Sin Motivo Por Causa De Su Nombre De Creyentes Es Pues Equivocarse Mucho No Distinguiendo Que Santiago Toma La Palabra Justificar En Otro Sentido Que San Pablo Y El No Darse Cuenta Que Ambos Tratan Asuntos Muy Diferentes Aparece También Muy Claro Que La Palabra Fe Está Mal Empleada Es decir Que No Significa Lo Mismo En Estos Dos Pasajes Es Menester Cuidarse De Este Doble Equívoco Para Juzgar Como Es Debido Pues Según Se Reduce De La Afirmación De Santiago Es Fácil Comprender Que No Quiso Decir Otra Cosa Sino Que La Fe Hipócrita O Muerta No Prueba Jamás Que El Hombre Sea Justo Sino Que Es Preciso Que Muestre Su Justicia Por Sus Obras Véase Sobre Este Asunto En Nuestra Institución Luego Continuamos Con Los Versos 29 Y 30 ¿Es Dios Solamente Dios De Los Judíos No Es También Dios De Los Gentiles Cierto También De Los Gentiles Porque Uno Es Dios El Cual Justificará Por La Fe La Circuncisión Y Por Medio De La Incircuncisión El Verso 29 Comienza Diciendo ¿Es Dios Solamente Dios De Los Judíos? ¿No Es También Dios De Los Gentiles? Cierto También De Los Gentiles Esta Es La Segunda Proposición A Saber Que La Justicia Corresponde Tanto A Los Judíos Como A Los Paganos Era Muy Necesario Insistir Sobre Este Particular Para Que El Reino De Cristo Pudiera Abarcar A Todo El Mundo El Apóstol No Pregunta Precisamente Si Dios Es El Creador De Los Paganos Lo Que Es Cierto Y Está Fuera De Toda Duda Si No Si Dios Se Manifestará Como Su Salvador Porque Él Ha Igualado A Todo El Género Humano Colocándolo Bajo Una Misma Condición Y Si Hay Alguna Diferencia Entre Ellos Esa Viene De Dios Y No De Los Hombres Puesto Que Son Iguales En Todas Las Cosas Si Es Cierto Que Dios Quiere Hacer A Todos Los Pueblos Participantes De Su Misericordia La Salud Y La Justicia Que Son Necesarias Para La Salvación Se Extienden También A Todos Es Por Eso Que Por La Palabra De Dios Implica Aquí Una Relación Y Correspondencia Mutuas Expresadas Frecuentemente En La Escritura Que Dice Yo Seré Vuestro Dios Y Vosotros Seréis Mi Pueblo Jeremías 30 22 Porque Si Dios Durante Algún Tiempo Eligió A Un Pueblo Para Si Eso Jamás Pudo Abolir Este Principio Natural Que Todos Los Hombres Son Creados A Imagen De Dios Y Mantenidos En El Mundo En La Esperanza De Una Diciendo Que Unos Son Justificados Por La Fe Y Otros Por Medio De La Fe Parece Que El Apóstol Se Ha Complacido En La Variedad Para Decir La Misma Cosa Burlándose De Paso De La Locura De Los Judíos Que Se Imaginan Una Diferencia Entre Ellos Y Los Paganos Cuando Tal Cosa No Existe Respecto A La Justificación Pues Si Los Hombres Son Hechos Participantes De La Gracia Solo Por La Fe Y Si No Hay Más Que Una Sola Fe Es Ridículo Imaginar Una Diferencia Donde No Hay Sino Una Gran Convergencia Por Eso Creo Que Estas Palabras Encierran Una Ironía O Sarcasmo Como Si Dijese Quien Quiere Admitir Diferencia Alguna Entre El Juicio Justificación Por La Fe Y El Otro Mediante La Fe A Menos Que Se Quiera Distinguirlos Así Los Judíos Son Justificados De La Fe Porque Son Herederos De La Gracia Pues El Derecho De Adopción Les Viene Por Herencia Y Los Paganos Son Justificados Por La Fe Porque Ingresan Nuevamente En La Alianza El Verso 31 Dice Luego Deshacemos La Ley Por La Fe En Ninguna Manera Antes Establecemos La Ley Comienza Diciendo Luego Deshacemos La Ley Por La Fe Cuando Se Pone La Ley A La Fe Imaginamos Enseguida Que Existe Una Contradicción Como Si La Una Y La Otra Fuera Opuestas Y Especialmente Esta Idea Gana Terreno Entre Aquellos Que Habiéndose Apoyado Malamente En La Ley No Buscan Otra Cosa Un Vituperio Que Se Lanzaba Comúnmente Por Los Judíos No Solo Contra El Apóstol San Pablo Sino Contra Nuestro Señor Como Si Ellos Por Su Predicación Hubiesen Tratado De Negar Y Abolir La Ley Es Por Esto Por Lo Que Jesucristo Protesta Diciendo Yo No He Venido Para Abolir La Ley Sino Para Cumplirla Mateo 5 17 Esta Suspicacia Como Ya He Dicho Se Refería Tanto A Las Costumbres Como A Las Ceremonias Porque Como El Evangelio Pone Fin A Las Ceremonias Mosaicas Les Parecía A Muchos Que Eso Intentaba Destruir El Ministerio De Moisés Además Porque San Pablo Suprime Toda Justicia Por Las Obras Creían Que Eso Era Contrario A Tantos Testimonios De La Ley Por Los Que El Señor Afirma Que Ella Ha Mostrado El Camino Y Prescrito La Regla De Justicia Y Salvación Por Esta Razón No Digo Nunca Para Favorecer A San Pablo Que Coloca Las Ceremonias Aparte O La Ley Moral Es decir Los Mandamientos Que Conciernen A Las Costumbres Sino Que Creo En General Que Se Refiere A Toda La Ley Antes Establecemos La Ley Dice Pablo Porque La Ley Moral Está Verdaderamente Confirmada Y Establecida Por La Fe En Cristo Puesto Que Ella Ha Sido Dada Para Eso Para Mostrar Al Hombre Su Pecado Y Llevarlo A Cristo Puesto Que No Puede Ser Cumplida Y Puesta En Práctica Siendo Inútil Que La Ley Grite Mostrando Lo Que Es Bueno Y Lo Que Debe Hacerse Hasta Que Se E Inflame Siempre Contra Los Malos Deseos Porque Es Bueno Y Lo Que Debe Hacerse Porque Al Fin Amontona Una Condenación Mucha Más Grande Sobre El Hombre Mas Cuando Se Acude A Cristo Se Encuentra En La Perfecta Justicia De La Ley La Cual Nos Es Imputada Después Viene La Santificación Por La Cual Nuestros Corazones Se Conforman En La Observancia De La Ley Es Verdad Que Esta Observancia Es Imperfecta Mas Siempre Tiene Por Objeto Un Fin Bueno Podemos Decir De Las Ceremonias Que Cesan Por Completo Y Se Desvanecen Por El Advenimiento De Cristo Pero Entonces Y Por Esa Causa Son Realmente Confirmadas Pues Al Considerarlas En Si Mismas No Son Más Que Vanas Figuras Y Sombras Pasajeras Mas Cuando Miran Y Se Relacionan Aquí Pues En Que Consiste Su Principal Confirmación Cuando Se Enseña Que En Cristo Ellas Se Cumplen Por Esta Causa También Acordémonos De Administrar El Evangelio De Modo Que Por Nuestra Enseñanza La Ley Sea Establecida Mas No Buscando Su Firmeza En Otra Cosa Que En El Apoyo Y Sostén De La Fe En Cristo Hemos Escuchado El Capítulo 3 De Romanos Comentado Por Juan Calvino En La Próxima Transmisión Estaremos Viendo El Capítulo 4 De Los Comentarios Bíblicos De Juan Calvino Gracias Por Acompañarnos En Esta Transmisión En Este Canal Grasa Incomparable TV Si Aún No Forma Parte De Esta Familia Le Invitamos A Ser Parte Suscribiéndose Al Canal Y Dándole A La Campanita Para Que Cada Vez Que Se Suba Un Nuevo Capítulo Youtube Le Sea Avisando Al Instante De Todo Corazón Que Dios Lo Bendiga Su Servidor José Andrés Bolívar Reina Dándolo A Te O No 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 Gracias.